Le comento que el Instituto Político Gran Alianza por la Unidad Nacional realizó un diplomado dirigido a todos aquellos que aspiran a ocupar un cargo de elección popular bajo la bandera de ese partido. El objetivo fue brindar una preparación integral en las distintas áreas políticas para servir de forma profesional a la población. Nosotros hemos creado nuestro Instituto de Formación Política. Esto es con el objetivo de tener a nuestra militancia, sea esta permanente o no, informada, preparada y capacitada. Requisito que gana a impuesto a cualquier militante que quiera optar a un cargo de elección popular es haber pasado por esta capacitación y preparación.